política previo a las elecciones generales del mes de noviembre, los partidos uno a uno fueron entregando sus planillas de inscripción ante el Consejo Nacional Electoral, pero en las afilas varios pastores lograron colarse, los cuales dejarán el púlpito para conseguir un curul en el Congreso Nacional, algo que desde ya desautorizan las autoridades de la Confraternidad Evangélica de Honduras, quienes piden a estos religiosos de inmediato interpongan su renuncia. Y si está pastoreando debe de renunciar a sus autoridades respectivas, porque no se puede hacer las dos cosas. En el caso personal mío yo no estoy de acuerdo con eso. Yo he sido llamado a pastorear a cuidar las ovejas que son del Señor. No puedo deshonrar al Señor haciendo otras cosas. El artículo 77 de la Constitución de Honduras señala en uno de sus dos párrafos que los ministros de diversas religiones no podrán ejercer cargos públicos ni hacer en ninguna forma propaganda política, invocando motivos de religión o valiéndose como medio para tal fin. Las creencias religiosas de los pueblos, el Consejo Nacional Electoral ya inició la revisión de documentos y quien no cumpla con los requisitos no será inscrito, incluyendo los pastores. La Constitución también es clara. Ciudadanos que se dedican a dirigir una iglesia no pueden participar tampoco. Si están en ejercicio no pueden participar. Y hemos vivido casos con el pastor de la viña, creo que era, Juan Barabana, de mi viña. Entonces ya la ley es muy clara y nosotros no podemos ir sobre ella. A ningún punto cuando su intención y todo sea loable, pero hay una prohibición. No se puede cambiar la iglesia por un curul en el Congreso Nacional, aseguran las autoridades de la Asociación de Pastores. O se sirve a Dios o se sirve al diablo, ya que por muy buenas intenciones que tengan serán arrastrados por el mundo de la perdición. En ningún momento nosotros estamos de acuerdo que los pastores dejen sus cargos para ir a una elección. Que sea de cualquier índole, ya puede ser diputado, presidente, alcalde, no estamos de acuerdo. Si apoyamos que los miembros de nuestras iglesias, líderes o gente que de cualquier forma ya tiempo salió de ser pastor o que tenía un cargo en la iglesia, estamos de acuerdo y de hecho deseamos y estamos pidiendo de que hombres y mujeres con temor a Dios lleguen a elecciones a cargo para que puedan dirigir esta nación de la mejor manera. Pero pastor, apóstol, llámese como se llame, de ninguna manera la iglesia apoya y respalda eso. Las leyes son claras y por muy buenas intenciones que tengan estos candidatos, si no cumplen con los requisitos establecidos en las leyes y las prohibiciones, no podrán participar en las elecciones generales. Con las imágenes de Johnny Duarte y la edición de Gustavo Cortés, Alex Cáceres, hable como habla Televisión Digital.